Importante avance en la construcción de lo que va a ser la nueva escuela del Instituto de Enseñanza Agropecuaria Nº 8, la Escuela Silvo Pastoril. Muchas gestiones, mucho trabajo, mucho compromiso por parte de las instituciones de nuestra localidad para dar vida a una institución que indudablemente va a generar profesionales que van a aportar su grano de arena para el crecimiento agropecuario en la provincia de Misiones. La matrícula ha crecido en los últimos años y el desafío más importante, por lo menos en estos últimos tres años, fue comenzar con la construcción de la nueva escuela. Y esto se está dando, de a poco, pero se está dando. Sobre este tema hemos compartido información con el titular de la institución educativa, Alejandro Hinchabospe. Sí, en realidad esto se está haciendo desde el mes de marzo, o mejor dicho, empezamos a fines del año pasado con la última pequeña partida del presupuesto que nos quedaba al ampliar el tinglado y empezar a negociar con la municipalidad el cerrado del tinglado, bases y paredes, que por suerte fue exitoso y en febrero pudieron comenzar y terminar en marzo con la construcción acordada con la municipalidad. Y bueno, después seguimos con un convenio interinstitucional con la EPET 11 para más gente, padres, alumnos que vinieron fines de semana a colaborar y docentes también para seguir acondicionando los espacios y poder funcionar antes del fin de mes. Provisoriamente va a funcionar todo. Hasta tanto nos entreguen el edificio nuevo que estimamos en el año próximo tenemos que recibirlo. En teoría tendría que ser a principios del año próximo, marzo, abril o para esta altura, mayo, pero la parte específica, cuando podamos recibir el edificio nuevo, funcionaría en estos sectores que quedarían ya preparados específicamente para las áreas de formación específica y las partes generales, las materias generales estarían funcionando en el edificio nuevo. Es aproximadamente un tercio del edificio lo que están haciendo y aprobado para esta etapa. En realidad contempla la rectoría, secretaría, sala de profesores, preceptoría, una biblioteca, el núcleo sanitario y un solo aula, que justamente eso es un pequeño problemita. Necesitamos como mínimo para poder funcionar tres o cuatro aulas disponibles. Y para avanzar en la construcción, por ejemplo, del Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 8, se ha alcanzado un convenio interinstitucional, un convenio entre escuelas, donde, por ejemplo, participan estudiantes de la EPET número 11 de nuestra localidad. Un aporte realmente importante, teniendo en cuenta que los propios estudiantes se van formando en la parte práctica con un trabajo que significa un aporte fundamental. En este caso, por ejemplo, en la construcción del Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 8. Para tener información al respecto de qué manera participan los estudiantes, cuál es el compromiso, cuántos son los chicos que están trabajando, en esta oportunidad dialogamos con el docente José María González, docente de la EPET número 11. Arranca con una necesidad de la institución del IEA número 8. Y bueno, nosotros nos ofrecimos, primero, yo como docente del área de prácticas profesionalizantes, hice la consulta con los chicos a ver si podíamos hacer este acto solidario. Y fue muy bien aceptado con el grupo del año pasado y el grupo de este año, porque es el segundo año que se está haciendo esta tarea. Y bueno, entonces se armó un convenio con las escuelas y a cambio de la tarea que hay para hacer, siempre hablando de construcción edilicia, el IEA también se ofreció como para trabajar en el jardín de la EPET 11. Y bueno, armamos algo y salió. Y gracias a Dios, está yendo muy bien. Y bueno, los chicos contentos, porque también pueden palpar un poquito lo que es la parte práctica real de una obra. Y arrancamos este año con el cerramiento de un tinglado, con la parte de madera, se trabajó con carpintería. Así que hicimos un cerramiento y ahora empezamos con la parte de revoque, que va a ser para el laboratorio de dicha escuela. ¿Son muchos chicos los que están involucrados en este trabajo? Son 17 chicos los que están afectados en esta institución. Así también hay chicos de quinto año que están en otra institución, ya que estamos hablando del tema, están trabajando en la parroquia Santa María del Iguazú. También es la misma materia, solamente que es otro grupo. Y bueno, como acá había una necesidad urgente, se le hizo el planteo y fue muy bien recibido de parte de ellos. En base a eso se planifican las clases y toda la tarea que hay por hacer.